Hoy 20 de octubre en el municipio de Catarina se desarrolla esta feria de artesanos azul y blanco. Ellos siguen ofertando sus productos para sobrevivir a las adversidades que le plantea ser encarcelados. Imágenes y reporte del periodista David Quintana desde el municipio de Catarina al sur de Managua. Aluminio laminado.